Música Y era una demanda de muchos colectivos y yo creo que por fin se hace realidad. Y como habéis visto es una escuela infantil que además tiene una ubicación muy buena, ¿no? Porque estáis viendo que tenemos ahí mismo el apartamiento de profesionales, está muy cerca la parada de autobuses, tenemos también los aparcamientos de bicicletas, está cerca del centro y en esta escuela infantil podrán traer sus hijos, tanto los profesionales del centro de transfusión sanguínea, los profesionales que trabajan en el INIB, los profesionales del hospital universitario Reina Sofía y por supuesto también todos los vecinos de la zona que por área de influencia le correspondan. ¿Y todos los estudios internacionales lo dicen claramente? Que si tenemos una buena gestión de la conciliación de la vida laboral y familiar, reducimos el estrés en los trabajadores, aumentamos su satisfacción, su rendimiento y de eso se trata. Se trata de que el rol del trabajador y el rol de la familia vayan a la vez. Son unas instalaciones que son una maravilla, que son de última generación, están a la altura de cualquiera de las mejores escuelas, de cualquiera de las mejores guarderías que puede haber en Córdoba, tanto pública como privada. ¡Suscríbete al canal!